Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda, porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr todos sus sueños. Es por eso que todos los días me puedes ver haciendo este reto de disciplina. Sin importar lo que suceda, me vas a ver aquí romper el récord Guinness, como dicen por ahí algunos, de leer mil libros en mil días. Como puedes ver, estoy en una sala vacía porque acabamos de terminar una conferencia muy importante aquí en la Ciudad de México que habla al respecto de tu vida perfecta, de cómo lograr tu vida perfecta y crear disciplina impresionante en tu vida. De eso habla este libro. Más bien esta conferencia, este taller que acabamos de hacer, estuvo fascinante, que por supuesto va a ser un libro muy pronto. Adicional a eso, hoy voy a hablar de un libro que se llama Tracción de Gabriel Weinberg. Tracción de Gabriel Weinberg. Hola amigos del Club de la Vente. Saludos a todos. Sí, de hecho vamos a Guadalajara a hacer otro evento más ahora mismo, otro evento más que es el mismo, Tu Vida Perfecta. Y bueno, vamos a estar haciendo este evento y muchos otros eventos. La realidad es que yo estoy buscando unir a la mayor cantidad de expertos y crear una súper comunidad. De hecho ya tengo, como pueden ver, relación con varios expertos en distintas áreas para poder hacer esta comunidad de súper, súper, súper logradores. Claro que sí. Vamos a hablar entonces de este libro que se llama Tracción de Gabriel Weinberg. Me gustó mucho este libro porque habla de cómo conseguir clientes rápidamente. De hecho habla de estrategias propagandísticas para conseguir clientes rápidamente. La razón de que estoy haciendo la transmisión más temprano de lo normal es bien sencilla. Ya me voy al aeropuerto para poder llegar a Guadalajara y voy a llegar a las 12 de la noche o algo por el estilo. Entonces mejor lo hacemos de una vez para asegurar que el reto se cumpla. Eso es lo más importante para mí en este caso. Cumplir con el reto, inspirar a las personas y mostrarles que es posible lograr resultados extraordinarios. Entonces mira, ¿cómo haces para conseguir más clientes? ¿Cómo haces para conseguir más clientes? ¿Quién quiere saber la respuesta a eso? Déjamelo en los comentarios. Hay cuatro pasos, cuatro pasos específicos. Primero que nada, al respecto de estas 19 estrategias propagandísticas. El primer paso es reflexionar. Considere todos los canales de tracción posibles y sus opciones. Ahora te voy a contar cuáles son las opciones que tienes para promover y conseguir más clientes. Considera todas estas y las opciones que tienes para trabajar con ellas. Número dos, clasificar. Organízalos por grado de potencial de éxito del menor al... Más bien, del más prometedor al menos prometedor. De las diferentes formas de conseguir clientes que te voy a compartir ahora, más de 19 formas de conseguir clientes. Clasificalas. ¿Cuáles son las que te pueden producir más clientes? Y empieza a trabajar con las maneras de generar clientes más rápido. Eso es lo primero que yo pienso cuando lanzo un negocio. Es, ¿qué me puede dar dinero lo más rápido posible? Obviamente. De la manera, con el menor esfuerzo, con los menores recursos y lo más rápido posible. Esa es la primera cuestión que tienes que preguntarte. ¿Cómo puedo conseguir clientes ya, sin invertir tanto dinero? ¿Quiero vender un producto vitamínico por Facebook? ¿Cómo le hago? Mándanos un mensaje, Cristian, para poder enseñarte. Pero básicamente es muy sencillo. Puedes crear una página de fans y hacer publicidad al respecto de tu producto y vendes desde la primera semana. Tercer paso, priorizar. Elige pocos canales, no muchos. Hay algunas personas que se meten a la televisión, a la radio, a las redes sociales, a todas las redes sociales al mismo tiempo. No sé, reparten volantes. Utilizan todos los métodos propagandísticos a la vez. Te lo voy a decir, no es lo más recomendable hacer eso. Lo más recomendable es ir utilizando dos, tres, cuatro métodos propagandísticos al mismo tiempo y probar cuáles funcionan. Y quedarte solo con los que sí funcionan, obviamente. Saludos desde Perú. Dice, ¿quién más nos está viendo? ¿Desde dónde nos estás viendo en esta tarde? Déjanoslo en los comentarios aquí debajo. Y por último, probar. Realizar pruebas económicas para evaluar el costo aproximado de la adquisición de clientes, la cantidad de clientes disponibles y qué clientes quieres conseguir. Así que primero, vas a reflexionar sobre todas las opciones de conseguir clientes que hay. Segundo, vas a clasificar cuáles te pueden dar mejores resultados más rápido, mejores clientes más rápido. Tercero, vas a priorizar para ver exactamente saludos a Maribel, a Melvis desde Colombia, desde Colorado. ¿Quién más nos está viendo? ¿Desde dónde nos estás viendo en esta noche? Episodio especial también en el Club de la Mente aquí, terminando una transmisión, una conferencia más bien. Y el último paso es probar. Ahora veamos cuáles son las metodologías para conseguir clientes. ¿Quién quiere saber estas metodologías? Muy, muy sencillo. 19 canales de tracción o medios y métodos de comunicación de tu mensaje. Métodos publicitarios. Hay 19 de los que te voy a hablar. No los voy a numerar porque son demasiados, pero te los voy a explicar a continuación. Primero que nada, la mayoría de empresas fracasa por mala distribución, no por un mal producto. La mayoría de empresas fracasa por mala distribución, no por un mal producto. En equipo, dice Viéndote Rose, gracias. Un abrazo para ti desde la Ciudad de México, dice Aisha. Muchísimas gracias a todos ustedes por esa confianza. Saludos desde Ecuador, dice Slater. Muchísimas gracias a ti. Así que el primero secreto es aprender a tener un canal adecuado que asegure que puedas entregar tu producto. Estuve con ustedes hace un rato, dice Aisha. Saludos, muchísimas gracias entonces. Asegurarte que puedes entregar el producto. Rápidamente. Eso es lo más importante. Si aprendes a distribuir tu producto rápido e inmediato, puedes escalarlo. Si no, no puedes escalarlo. Eso me pasa muchísimas veces con la gente que son coaches, por ejemplo, que están pensando de una manera de, claro, hacer un gran trabajo, pero lo más importante para poder obtener grandes ganancias es saber cómo escalar ese negocio. Y si tú no puedes entregar ese producto un millón de veces sin cambiar la estructura de tu negocio, entonces no puedes escalarlo. Lo que hacemos nosotros, por ejemplo, es hacer programas online. Entonces podemos entregar, si mañana me llegaran a mí un millón de clientes, yo puedo atender a un millón de clientes mañana. En cambio, si tú no organizas tu negocio de una manera escalable, si mañana te llegan un millón de clientes, no los vas a poder atender porque no vas a poder producir el, valga la redundancia, producto a tiempo. No vas a poder producir un millón de a tiempo. Mira cómo puedes escalar tu producto. Primera estrategia. Siguientes estrategias. Bueno, esto me gusta mucho. La única manera de saber si un canal de distribución te va a funcionar es probándolo. Tienes que probar todos los métodos publicitarios que te voy a compartir aquí. No nada más decir, no, ese no sirve para mí. Pruébalo para saber si funciona. Otro tema importante. Ningún canal de difusión funciona para siempre. Tienes que estar cambiando nuevos y nuevos y nuevos. Ejemplo, yo hace cuatro años utilizaba Google AdWords, por ejemplo, y Google AdWords ya no lo estoy utilizando hoy en día. Hoy en día estoy utilizando Facebook y YouTube. Hace algún tiempo no utilizaba YouTube, pero tienes que ir renovándote en estrategias publicitarias. Te pregunto, ¿ya estás usando Facebook y YouTube para publicitarte? Porque hoy en día son las mejores herramientas de publicidad. Si no lo estás haciendo, estás perdiendo muchísimos clientes porque tu competencia sí está usando Facebook. Así que esa es una gran recomendación que puedo hacerte. Actualízate en los medios publicitarios constantemente. ¿Qué más? Muchos canales de atracción están en línea. Te voy a empezar a decir cuáles son canales de distribución y de promoción efectivos. Número uno, mercadotecnia viral. Haz que tu producto se haga viral. Esto es muy importante. Número dos, mercadotecnia en motores de búsqueda. Posiciónate en los buscadores como Google. YouTube es un buscador realmente. Posiciona tus videos en YouTube. Posiciona tus páginas en Google. Esa es una buena manera de conseguir buenos clientes. Siguiente, publicidad en las redes sociales y en display. Publicidad en las redes sociales y en display es lo que más utilizamos nosotros para conseguir nuevos clientes. Cada día tenemos entre 100, 300, 500 personas preguntando por nuestros productos y servicios. Twitter e Instagram no son tan buenos para publicidad como lo pueden ser YouTube y Facebook. Te lo recomiendo totalmente por encima de Twitter e Instagram utilizar YouTube y Facebook. ¿Qué otro elemento? Mercadotecnia en redes sociales. Importantísimo, te lo digo. Es la estrategia que nosotros más utilizamos para generar prospectos. La publicidad en redes sociales. Mercadotecnia de contenido. Crear material para que la gente te conozca. Por ejemplo, el Club de la Mente es una mercadotecnia de contenido. Porque todos los días te doy información, contenido útil. Y hay personas que no me conocen, que llegan a conocerme todos los días, por lo menos en la transmisión, tenemos una, por lo menos una persona nueva, nueva que está en la disposición de acceder a nuestro contenido, a nuestro conocimiento. Todos los días tenemos por lo menos una persona nueva. Realmente no tenemos una, tenemos como 2,000 personas nuevas que me conocen al día y conocen a nuestro negocio. Pero todo es gracias a esta estrategia, que es la publicidad en internet. Me parece fantástica esa pregunta de Franco. El photoreading de leer 25,000 palabras por minuto, no, no es verdad. O sea, hay un récord Guinness, de hecho, que es, no recuerdo su nombre ahora, que lee 53,000 palabras por minuto. Pero es un récord Guinness. Obviamente el común de las personas no va a leer 53,000 palabras, 53,000 palabras por minuto significa que él puede leer un libro en 5 minutos. Sí, es el récord Guinness. Sin embargo, muy pocas, o sea, solo él puede hacer eso. En mi caso, hoy yo soy nuevo, dice Slee, Slee, fascinante, muchísimas gracias, quédate. Esto es un reto de disciplina. Hacemos locuras a veces, a veces damos buenos conocimientos, a veces hacemos fiesta aquí en el Club de la Mente. Pero el objetivo es mostrar que tenemos, todos en este grupo, la disciplina para hacer mil veces la misma cosa todos los días. Gracias por todo, dice Aisha, muchas gracias a ti. Entonces, como te decía, no todo el mundo va a poder leer 53,000 palabras por minuto. Yo en mi caso tengo un promedio de 4,500 palabras por minuto. Entonces, si vamos a leer un libro de 200 páginas que tiene aproximadamente 200,000 palabras, entonces estás hablando de que tú vas a leerlo, no sé, en 30, 40 minutos, dependiendo de tu velocidad de lectura. Pero sí, por supuesto que sí, es real. 2,000, 3,000, 4,000 palabras por minuto es real, para cualquiera. ¿Cuál es el promedio de lectura? 50 palabras por minuto. En Latinoamérica, 50 palabras por minuto. En el resto del mundo, 200 palabras por minuto. Máximo, máximo. Melania Monge dice, me acabo de unir. Gracias, te invito a que todos los días nos veas aquí, que le des like a la fanpage, que actives las notificaciones, para que siempre veas nuestras transmisiones. Vamos a, de hecho, cada 100 episodios hacemos una fiesta, hacemos un evento presencial en una ciudad. El 20 de enero es en Perú, para celebrar el episodio 500 de El Club de la Mente. Veamos otros métodos de distribución de tu información y conocimiento rápidamente. Mercadotecnia por correo electrónico, ya no es tan efectiva, pero aún así puedes seguir usando marketing, email marketing, para vender tus productos. Blogs, o sea, contenido en video y en texto, en sitios web, donde hables de ciertos contenidos y eso atrae personas a tu negocio. Otra que me encanta muchísimo, estas dos me encantan, relaciones públicas, relaciones públicas. Lo cual quiere decir, pues, incluso yo lo he hecho en muchas ocasiones, contratar a personalidades. La vez pasada entrevistamos a Miss Guatemala, no salió bien, la verdad, porque el camarógrafo falló y lo sacamos de nuestro trabajo. Pero contratamos a Miss Guatemala en una ocasión, a otra Miss Guatemala que sí salió bien, a personas en México. Queremos contratar a personas en Colombia que sean populares y eso ayuda a que tu negocio se haga más reconocido. De hecho, ayer estuvimos aquí con Ana Luisa, con Marta de Baile, que es súper popular en México. Hablando del taller que desarrollamos, de este taller que está súper increíble, acercarte a personas populares te ayuda, obviamente, a comercializar más de tus productos y servicios. Otros temas de canales de distribución que no están en línea, ya te lo dije, relaciones públicas, revistas, periódicos, radios, televisión. Si te puedes meter a esos medios de difusión, claramente vas a poder vender más de tus productos y servicios. Programas de venta y afiliación es otra que va a hacer que vendas más. Nosotros, por ejemplo, tenemos a los afiliados que hacen vender muchísimos de nuestros productos. Y programas de desarrollo empresarial, lo cual significa vender directamente a empresas. Eso también es muy efectivo. De hecho, en el taller que vamos a tener en Perú, ahora el 20 de enero, aparentemente vamos a trabajar con una empresa de network marketing que va a llevar a una cantidad de personas definidas. O sea, a 20, 30 personas directamente inscritas o más. No sé cuántas, la verdad, aún. Pero con una empresa puedes encontrar muchos clientes en una sola venta. Son maneras que te estoy dando recomendaciones para vender muchísimo, más rápido. Promueve, promueve, promueve usando todas estas técnicas y vas a poder vender más. Mira otras ideas. Te ayudas a asistir a ferias, hacen ferias o congresos de todo tipo de empresas todo el tiempo. Asistir a eventos comerciales. Hacer tú mismo conferencias gratuitas o pagadas. Te ayuda a crecer tu audiencia. Busca todas las maneras posibles de crecer tu audiencia. Contenido mediante Facebook Lives, blogs, videos, YouTube, Instagram, publicidad en las redes sociales, posicionamiento de videos y de páginas web, marketing de contenido, marketing por correo, marketing por WhatsApp, blogs, marketing en fanpage, Facebook Lives, publicidad fuera de internet, relaciones públicas, contratar a personas famosas, salir en programas de personas famosas, revistas, periódicos, radio, televisión, vender a empresas, marketing de afiliados, ¿qué más puedes utilizar? Ferias, eventos comerciales, dictar conferencias. Todas las que te acabo de dar son estrategias específicas para vender más, para conseguir más clientes. Úsalas todas. Recomiendo el libro Aprender un Idioma en Siete Días por Ramón Campayo, fascinante personaje, la verdad. Y gracias a Poncho, dice, por las enseñanzas. Muchísimas gracias a todos ustedes. Estas son las estrategias. Utilízalas, implementalas, comparte esta transmisión. Déjame aquí debajo en los comentarios. Como puedes ver, acabamos de terminar esta conferencia, que estuvo súper llena. Y la gente salió súper feliz. Un abrazo para todos. El Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda, quiero inspirarte. Y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr todos los sueños. Comparte la transmisión. Únete al Club de la Mente. No dejes de verlo. Te va a transformar la vida. Y nos vemos en Perú el 20. Si aún no has reservado tu entrada, señores, vas a pagar más por eso. ¿Quieres aprender a vender miles en Facebook? Contáctame ahora mismo. Taller 20 de enero. Facebook. ¿Cómo vender por Facebook y automatizar, viralizar tu página y hacer publicidad? 20 de enero, Lima, Perú. Nos vemos. Hasta la próxima.